La selección española de voleibol está preparándose en Guadalajara para intentar obtener su clasificación para el próximo europeo de 2021. Los pupilos de Ricardo Maldonado trabajarán en el multiusos hasta partir al preeuropeo de Chipre. La competición tiene previsto su inicio el 30 de agosto y se prolongará hasta el 6 de septiembre si el coronavirus no lo impide. De hecho, el Combinado Nacional eligió Guadalajara como sede de preparación al poder desarrollar su trabajo con todas las medidas de seguridad y prevención en el multiusos. España se enfrentará en el preeuropeo a Letonia, Moldavia y Chipre en formato de liguilla a doble vuelta. El ganador de cada grupo en los 5 mejores segundos de los 7 grupos de clasificación conseguirán el billete para el campeonato de Europa.